El Susurro de la Luna Y bueno, también es una novela con muchos elementos también de amor, es una novela romántica también y por qué no también incluso de aventuras, bienvenida a la periodista digital Muchísimas gracias, es un placer estar aquí Bueno, pues justo como hemos dicho en la introducción, tiene estos elementos, en principio pasa novela fantástica, también tiene muchísimo de historia de amor y también un poco de aventuras ¿En qué género te gusta encuadrarla más exactamente? ¿Cuál crees? ¿Dónde encajaría? A ver, yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo que es una novela de ficción moderna que entronca directamente con una historia fantástica ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hablamos de literatura fantástica rápidamente se asocia con un público de un perfil mucho más joven, como más adolescente Y yo creo que El Susurro de la Luna es una novela que está dirigida a un público distinto, no a un público tan joven, sino a pesar de que es fantástica, es una fantasía De hecho, ¿no te da miedo un poco que te digan, bueno, se ha subido al carro de Crepúsculo o algo parecido? Podría tener parecidos, yo creo que sí, pero es verdad que en el caso del Susurro de la Luna, pues como has podido comprobar Es una mujer que empieza teniendo una edad ya madura, tiene una vida completamente normal y que se ve truncada y muy truncada por todo lo que le va ocurriendo al principio Y decide iniciar un camino en el que vuelve a vivir una segunda vida, una segunda vida en la que es verdad que sí se mete en ese mundo fantástico Y hablábamos de que alcanza la inmortalidad, la juventud, etc. Pero estamos hablando de seres distintos donde ella entra Y sobre todo yo creo, o lo que al menos yo he tratado de transmitir, es transmitir, es un trabajo en el que ella está haciendo una búsqueda de sí misma Yo creo que hay mucho viaje interior de Aliva, la protagonista, y es esa búsqueda constante de la felicidad donde ella toma sus propias decisiones y no se somete a los paradigmas Sí, justo has apuntado a uno de los elementos que a mí me ha llamado la atención Es una novela, en su mayor parte, hay partes que son mucho más dinámicas, pero profundamente intimista Una novela donde hay mucha reflexión, mucho pensamiento, mucho en contra de sí misma ¿Cómo has logrado combinar estos dos elementos que en principio, pues fantasía e intimismo no parece que suelen ir muy muy unidos? Pues si te soy sincera, no lo sé Yo la verdad es que escribo lo que siento, lo que voy sintiendo en cada momento Y voy dejando que la novela fluya A veces pienso que quiero escribir algo, pero cuando empiezo a escribir es como No, no es esto, el personaje me está pidiendo otra cosa y no voy a luchar contra él Es su historia, ¿no? Entonces no te sabría decir exactamente porque me dejo llevar mucho por lo que siento Probablemente esa es la parte que ves ahí más intimista en lo que has leído Porque sí que me dejo llevar mucho por... me meto en la vida del personaje y trato de sentir como sentiría A veces no comparto las cosas que siente o que hace o las decisiones que toma el personaje Pero trato como de meterme en su piel y dejarme llevar por lo que haría Y hay veces que dice cosas que yo no hubiera dicho O sea, casi casi lo que me dices O sea, perdona, esto igual te suena hasta un poco friki, ¿no? Pero esto de meterme en su piel no comparto Y también porque hay un elemento que me llama la atención en el momento de los Daeron Habla de eso, la primera generación, la segunda generación Que es... esto me recuerda mucho a un juego de rol que se llama Vampiro Donde los vampiros van perdiendo poder según pasan generaciones Y ese meterse en el personaje, quien juega el rol, sabe que es fundamental El no actuar como tú deberías, sino como cree Entonces, ¿tú has tomado elementos de rol o es mera casualidad? Es mera casualidad, yo creo, sí, sí Mera casualidad, absoluto Me ha llamado bastante la atención por eso, estos dos elementos Y decir, bueno, el otro, bueno, pues oye, pues al final y al cabo Pues esto también ve algún tipo de literatura, todo lo que es como se generan los juegos de rol y tal Pero después ya cuando me dices esto digo, oye, no sé No, no, no Por la generación no creo que haya sido jugadora de rol, pero... No sé ni de qué juego me hablas, o sea, no tengo ni idea Vale, sí, es bastante peculiar, ¿no? Entonces también, tú hablabas ahora de que es una mujer, la protagonista Aliva Que sufre mucho al principio, ¿no? Y lo vemos además, ella queda marcada en un principio por una muerte, la muerte de su marido Una de las muertes que además, según los propios psiquiatras y quien estudia el tema del duelo Es una de las más traumáticas y más incomprensibles que existe para el ser humano Que es la de un familiar o un amigo en atentado terrorista Está muy en atentado terrorista Además, con la carga añadida de que iba a comprar un libro que era para ella, el marido O sea, digamos, después muere su amigo de la infancia Hay toda una serie de muertes, de separaciones muy traumáticas Y sin embargo, ella se levanta, se levanta, sigue adelante O sea, realmente, ¿tú crees que hay personas con esta capacidad de superación? Sí lo creo porque, bueno, yo no soy psicóloga, pero sí que trabajo muy cerca de ese ámbito En el sentido de que yo me he dedicado al coaching en los últimos cinco años Y aunque es verdad que yo hago coaching ejecutivo, pero he visto muchas situaciones Y he conocido mucho el interior de las personas Entonces, he visto personas con sufrimientos muy importantes Y no es lo que te pasa, es como tú lo vives Y eso es lo que yo he querido transmitir en el caso de Aliva De hecho, la primera parte del libro es una parte muy intensa en cuanto a la tristeza que ella sufre Y de hecho, ella toma las decisiones que toma porque la vida le cierra todas las puertas Llega un momento en el que está abocada a continuar en esa vida triste y de soledad O apostar y abrir una puerta diferente Y ella lo que la caracteriza y lo que la caracteriza a lo largo de todo el libro Y al final, cuando ella ya entra con la estirpe de los Laerim y demás Todo lo que ella consigue y el entrar ahí lo consigue porque ante todo es una enamorada de la vida Ama la vida por encima de todo y además tiene una enorme fuerza interior Es algo de lo que se habla en algunos momentos del libro Donde ella sorprende a los de alrededor y se supera a sí misma por esa fuerza interior que tiene Y eso yo, te digo, lo he visto en muchas personas Hay muchas personas que se hunden y que no son capaces de volver a abrir una puerta Pero yo no sé lo que haría si me ocurriera algo así Pero la verdad es que creo que la vida es muy bonita Y la vida te da muchos palos y te pone muchos escollos Pues claro, pero hay que aprender y estamos aquí, yo creo, para tratar de ser felices Entonces eso es lo que yo he tratado de escribir cuando Alíba va evolucionando Y va, bueno, pues narrándonos su historia Sobre el carácter de Alíba es una carcega que tiene los laerim Que esto se ve más adelante porque ella al principio ni siquiera tiene conciencia de serlo Es que ella cuando muere, o sea, ellos no perdonan Porque para perdonar primero se tiene que odiar O sea, para perdonar primero Y a ella no les hace falta ni perdonar Porque claro, o sea, ella en ningún momento siente odio hacia los asesinos de su marido Sin embargo, porque para que les perdonara El odio previo es necesario No se perdona si no hay algo que consideras que es una ofensa, que te molesta Eso es una de las características y veo que te llamó la atención Porque para mí era importante reflejarlo De las características de la estirpe de los laerim Es decir, en el libro se dice que solo algunos humanos son capaces De pasar a formar parte de este linaje Porque son seres que tienen sentimientos puros Y tienen sentimientos positivos Si Alíba hubiese sido una persona que hubiese tenido sentimientos de odio a lo largo de su vida Difícilmente habría pasado a formar parte del linaje de los laerim Lo contrario del otro linaje con el que están enfrentados de los daimones Y ahora que hablamos de los daimones Bueno, que indudablemente nos recuerda demonios, nombres Son producto de una manipulación genética Hablando más o menos algo similar ¿Hay una advertencia de cuidado con la ciencia que si la utilizamos mal puede tener efectos muy peligrosos? No soy yo nadie para dar advertencias a nadie Pero es verdad que hay muchos mensajes en los que yo personalmente creo En lo que trata toda la novela Esa lucha del bien y el mal Cómo a veces llevar las cosas a los extremos Yo en eso soy fiel seguidora de Aristóteles Que decía que en el término medio está la virtud Y yo creo que cuando llevamos las cosas al otro extremo del péndulo Bueno, pues a veces nos metemos en terreno que puede ser peligroso En todos los ámbitos de la vida Y eso es lo que ocurre Lo que tú estás muy bien describiendo Que ocurre en uno de los pasajes Cuando se está hablando de cómo surgen estos seres Quien los crea y cómo se llega a esto Y bueno, hablabas de matices En el susurro de la luna efectivamente se habla de la eterna lucha Que es la lucha entre el bien y el mal Pero que es una lucha más típica de la novela fantástica Tanto para adultos como para jóvenes o para niños Esa lucha siempre está ahí El señor dos anillos, por ejemplo, por hablar La saga Crepúsculo, por decir algo televisivo Matrix, aunque es otro tipo de fantasía totalmente diferente Que no tiene nada que ver también entre esa lucha Pero sin embargo aquí encontramos en Liam El otro protagonista y sus hermanos Un matiz No están en ninguno de los dos terrenos Luchan por estar en unos Aunque tienen fuertes elementos de los otros ¿Por qué no suele haber en la novela fantástica Este tipo de personaje gris con mucho más matiz? ¿Por qué no suele haber? Sí, porque normalmente es Incluso cuando hay personajes que pasan Pasan de uno al otro Pero no suele haber una lucha Sí La verdad es que cuando yo Cuando fui creando al personaje de Liam O sea, me apetecía, me salía Quería que fuese alguien que tuviese algo especial Y no podía ser un daimon cualquiera Porque difícilmente Aliva se habría enamorado de él Una de las cosas que en la novela Hay algunos momentos en los que ella tiene una lucha interior Porque le genera rechazo la violencia que ve Que él tiene interna por el origen del que viene Y contra la que él lucha Pero cuando hay muchos momentos en los que ella no Hay momentos en el libro que dices Que a mí la violencia me aturde Y si hubiese sido el otro extremo A mí me habría resultado difícil hacer Un personaje que se enamore de ese extremo Yo creo que a ella Una de las cosas que más le atraen de él Es ver que él también lucha contra su destino Él está buscando su destino Y bueno, pues tu origen puede ser el que sea Da igual, un origen fantástico, maldito como este O cualquier otro origen Lo importante no es de dónde vienes Es dónde estás hoy Cómo has llegado hasta aquí Y sobre todo mirar hacia adelante Hacia dónde quieres llegar Yo soy de esta filosofía Yo creo que las personas Pase lo que pase Y sea tu origen el que sea Y tus vivencias y tus experiencias Las que hayan sido Lo importante es mirar hacia adelante Mirar hacia dónde quieres ir No de lo que huyes No aquello que quieres evitar O aquello que no te gusta de tu pasado Forma parte de ti Forma parte de tu piel Y lo importante es mirar hacia adelante Y yo creo Eso es lo que yo he querido transmitir En el susurro de la luna Un mirar hacia adelante Y un buscar tu destino Y no aceptar un destino Que te cierra puertas En el caso de Aliva Y que te lleva a una vida oscura Y de soledad Esperando ya que esa vida vaya acabando O en el caso de Liam Que estaba destinado A una vida Dura Difícil Y en medio del mal Hay un elemento en Aliva Que me llama la atención Bueno En varias ocasiones De hecho Ella explica A ciertos personajes Donde viene su nombre Su nombre viene de Ávila Que le cambian el orden A dos letras Primero me llama la atención Que tarda mucho En decir que es española Porque al principio De novela Durante un montón de páginas Como español Puede sentir que es España Pero también Puede ser perfectamente Italia Grecia Cualquier país Que tenga pueblos de pescadores Con un clima cálido O sea Piensas en el Mediterráneo Y obviamente Piensas en el Mediterráneo Europeo también Por una serie de elementos culturales Pero tardas mucho En decir que es española Tiene que estar ya Viviendo en Nueva York ¿Por qué? ¿Por qué oculta tanto su...? No, no es un tema La verdad es que no había No había pensado en ello No había intención De ocultarlo en absoluto Si hubiera... Claro, no, no Pero por eso es como... En absoluto Yo creo Como te decía antes Antes de empezar la entrevista Ahí La novela La escribí En distintos momentos De hecho Todas las primeras páginas De la novela Las escribí Hace mucho tiempo Y quedaron guardadas En un cajón Hasta En un archivo No en un cajón Hasta que la retomé de nuevo Y la verdad es que a mí me salió Al principio El generar un entorno Casi atemporal Y casi sin una definición geográfica Pero Como te decía Es un personaje Que ha ido adquiriendo Su propia personalidad Y ha ido evolucionando De esta manera Y bueno pues Ha ido después decidiendo Cuando Cuando quería explicar El origen de su nombre Y otro elemento Del nombre Que me llama la atención Decimos que viene de De Ávila De jugar con Con las letras de Ávila Pero tiene un parecido Solo cambia La última palabra Con alive Vivo en inglés Este Ha sido un elemento buscado O es una feliz coincidencia Es una feliz coincidencia Y me parece precioso Lo que me acabas de decir Pero feliz coincidencia La única Te lo juro Sobre todo porque el personaje Es una persona Que está viva Que quiere vivir Porque el gran motor De su vida Desde la primera línea Además lo dices Siempre quiero vivir eternamente Desde la primera palabra casi Entonces me llamó bastante Bastante la atención Este elemento No Y ahora ya No podré contar nunca Que se me ocurrió a mí Esto es todo tuyo Absolutamente Pero es muy bonita La comparación que haces No la había pensado El origen está En lo que ella cuenta Y no había más Pero me gusta lo que dices Si quieres Vamos un poco Entre la historia y la novela Porque Me dices La que la escribiste La guardaste en un archivo ¿Cómo es que alguien Empieza a escribir una novela? Perdónate Quien empieza a escribir una novela Y la deja La deja La deja No retoma años después Mira La empecé a escribir Cuando nació mi hija mayor Siempre me gustó escribir Siempre escribía cosas sueltas Que las leía mi madre Y le gustaban Y lloraba Y estas cosas Pero ahí quedaban Nunca fueron a más Cuando nació mi hija Fue un momento Muy muy especial De mi vida Fue Fue un cambio rotundo Absolutamente en positivo Para mí El tener una vida nueva Entre Entre mis brazos Fue algo mágico No lo sé explicar Y tuve la necesidad Mientras Bueno pues estaba ella dormida Y solía estar a mi lado Mientras yo escribía en el ordenador Pues necesitaba Contar Y necesitaba Imaginarme Cómo Cómo podría alguien Plantearse El poder vivir Una segunda vida Y bueno Fue así Como Como surgió ¿Qué ocurre? Que yo entonces Tenía un trabajo Que me absorbía El 120% De las horas De mi vida Entonces terminó La baja maternal Y volví a mi trabajo Volví con un cambio de puesto Con un montón De complicaciones Y no No tenía tiempo Un bebé Dentro de la misma empresa Una nueva responsabilidad Un departamento nuevo Que había que crear Construir el equipo Etcétera Y bueno Se quedó Se quedó ahí Y la verdad es que Como te decía antes Yo me he dedicado En los últimos cinco años Al coaching Y una de las cosas Que más trabajamos En coaching Con las personas Es en ayudar A las personas A que consigan sus sueños Y este siempre fue mi sueño Y un día Bueno pues Afortunadamente Tengo a mi lado A mi marido Que me ayuda Y siempre me anima A conseguir Aquello que quiero Que siempre me animaba Y me decía Pero vamos a ver Si estás todo el día Trabajando con personas En acompañarles En ayudarles A que consigan sus sueños ¿Qué te impide a ti hacerlo? Y al principio me costó Porque ya había nacido Mi segundo hijo Bueno Habíamos empezado Con una nueva empresa Etcétera Y me costó Pero Abrí un día el archivo Y dije A ver qué quedaba De aquello que escribí Y Lo he escrito Por las noches Cuando la casa Quedaba en silencio Y lo retomé Lo volví a leer Es verdad Que recorté Era Bastante más largo Que lo que Lo que ha sido hoy Y Me centré más En En toda la parte De De la segunda vida De Aliva Me ha llamado atención Porque dices Que bueno Que tu marido Te decías Tú que Que tengas a ayudar A los demás A cumplir sus sueños ¿Por qué no cumplís el tuyo? Y sin embargo Uno de los personajes Clave en la novela Porque sin él El resto de novela No tendría sentido Es alguien Que no puede cumplir su sueño Y sin embargo Anima y dirige a alguien Para que cumpla Ese mismo sueño Que también es el suyo Cierto Martín Es bastante Bastante llamativo Esto Sí Para mí Martín Es como tú dices Es uno de los personajes Clave de la novela Es un personaje Que ha tenido una vida Muy difícil Pero Es de esos amores Verdaderos Es un amor puro El que siente por ella Y De hecho Los laerim Tal como se cuenta En la novela Le eligen a él Porque Porque Identifican en él Un amor puro Es verdad Que él no puede llegar A ser un laerim Porque Sí Ha tenido sentimientos Negativos En su vida A diferencia de Aliva Por eso Él no lo consigue Pero Pero sí le eligen Porque saben Que en él Hay una parte De un amor verdadero Por alguien Amor absolutamente generoso Por alguien Que no es tu hijo Porque si es tu hijo Evidentemente El amor es generoso De manera natural Pero cuando no lo es Entonces Le eligen a él Pero Pero él No lo consigue Porque no tiene La No tiene todas las características Que debe tener Para alcanzar la nobleza De los laerim Y ahora Ya para terminar Me gustaría salir De lo que es la novela Para preguntar Un tema Que me has comentado Justo cuando íbamos a entrar Que es la opción De la autoedición Bueno Editorial del Círculo Rojo Es una autoedición Cuéntame En qué consiste exactamente Eso de la autoedición Decíamos que no es El típico Edición on demand De internet Y por qué Y qué ventajas tiene Y por qué optar Porque como no Como escritora novel Optas por esa vía Y no acercarte A las situaciones adicionales Sí Sí me acerqué Al principio La verdad es que Para mí este Era Y todavía lo es Un mundo Muy desconocido Y La verdad es que Bueno Aparte de muchos Noes Por supuesto Lo que ya todos Todos creo que Conocemos bien Sí que es verdad Que tuve Tuve alguna opción Pero Pero Como autor novel Tú has dedicado Y has puesto Mucha ilusión En lo que has escrito Y has dedicado Mucho tiempo Muchas horas Y la verdad es que Lo que te ofrecen Son porcentajes Muy pequeños Yo opté Por una opción Mucho más arriesgada Esta es una opción Que yo sé Mucho más difícil Y ¿Qué ofrece La editorial Con la que yo Estoy? Esto es Este es un libro Que tiene ISBN De editorial Que se puede vender En las editoriales En las librerías Perfectamente Trabaja totalmente Igual que cualquier Editorial tradicional Te ponen el libro En distintos puntos De venta Se vende solo Vía online Tanto papel Como ebook Pero la promoción Te encargas tú De ella Es decir El autor Se encarga De llevar a cabo La promoción Del libro De darse a conocer Etcétera Esa es la parte Que es diferente A lo que sería Una editorial Tradicional Y bueno Pues en ello En ello estamos Bueno pues Alessandra Alessandra Tapia Muchísimas gracias Por haber venido A hablarnos Del Susurro de la Luna Y de todas estas reflexiones En torno a la vida Al amor Y a ganas de vivir Básicamente Que contiene esta obra Y la charla Creo que ha contenido Muchísimas gracias Por haber venido A Peris Digital Muchísimas gracias a ti De verdad que ha sido Un placer 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 Un placer